Si a una hormiga se le mostrara el cuerpo de un elefante, si a esa misma hormiga se le mostrara todo lo que el elefante es capaz de cargar, y si se le dijera a esa hormiga, aprenda del elefante, mire todo lo que el elefante puede cargar, seguramente sentiríamos que se está cometiendo una injusticia contra la pobre hormiga, porque la hormiga jamás va a poder cargar una milésima parte de lo que en cambio puede cargar el elefante. Esta comparación un poco ridícula, la traigo para realizar una pregunta. Cuando Jesús nos dice que seamos perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto, la desproporción que hay entre el Padre Celestial y cualquiera de nosotros, es una desproporción mayor que la que hay entre el elefante más grande y la hormiga más chiquita. ¿Por qué Cristo nos pone esa comparación y por qué nos dice, sean perfectos como Dios su Padre es perfecto? No es eso como pedirnos demasiado, no es eso poner sobre nosotros una carga que no sólo no podemos llevar, sino que nos puede aplastar. Cuando uno reflexiona un poco más, uno descubre sin embargo que hay elementos de enorme sabiduría en esta propuesta y mandato de Cristo. Y hay por lo menos cuatro razones muy bellas por las que es muy bueno que Jesús, a nosotros que somos como hormigas, nos haya llamado a mirar el ejemplo de nuestro Padre Celestial que nos supera mucho más que cualquier elefante. La primera razón es la humildad. Si nos damos cuenta que la meta es ser como el Padre Celestial, necesariamente, no importa cuánto hayamos avanzado en la vida cristiana, no importa si estamos muy adelante o muy atrás, no importa si nos creemos muy santos o nos consideramos demasiado pecadores, todos tendremos que reconocer que hay una enorme, una infinita distancia. Y esa enorme distancia sirve de humildad para el que cree que va muy adelante y a la vez sirve de certeza de amor para el que cree que va muy atrás. Porque al mirar a ese Padre del Cielo, al descubrir a ese Padre Celestial y al saber que ese es su Padre, ya empieza a sentirlo cercano. Así que la humildad es la primera razón. La segunda razón es la que podemos encontrar en los antiguos navegantes. Cuando el barco va por los mares, mira las estrellas, no las va a alcanzar seguramente, sabemos de hecho que no las va a alcanzar, pero las estrellas le dan una dirección. Es decir, que la palabra de Cristo sirve para que la barca de nuestra vida tenga siempre una dirección. Atendiendo al querer, al amor, a la sabiduría del Padre del Cielo, le damos un rumbo, un sentido y una dirección a nuestra vida. En tercer lugar, es buena la invitación de Cristo, porque nos llama a la unidad. Somos distintos como seres humanos, pero nos damos cuenta que a medida que vamos ascendiendo, a medida que vamos avanzando hacia esa perfección del Padre Celestial, seguramente estamos menos distantes unos de otros. Piensa en el ascenso a una montaña, cuando se sube a una montaña desde distintos frentes, al principio la gente parece que está muy distante, pero a medida que van acercándose a la cúspide, están más cerca los unos de los otros. Entonces, también nosotros cuando vamos avanzando en la fe, también nosotros cuando vamos avanzando en la virtud, vamos reconociendo lazos de fraternidad cada vez más profundos con nuestros hermanos. Y esa es una tercera dirección. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la dirección, es decir, el sentido, y hemos hablado de la unidad. Y hay una última razón, y es que al pensar en esa generosidad infinita del Padre Celestial, al pensar cómo Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, somos llamados a la magnanimidad. Que nuestra vida espiritual no quede concentrada, no quede recluida, simplemente en un manojo de escrúpulos, y de procedimientos, y de burocracias, que nuestra religión no sea simplemente una cantidad de procesos y procedimientos, de requisitos, muchas veces imposibles de cumplir. La bondad desbordante, el amor incalculable de Dios nuestro Padre, es aire fresco para nuestro corazón creyente, es una invitación vigorosa a que lleguemos a hacer plenamente, plenamente, expresiones de un amor que no cabe en ninguna palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!